Estamos llegando casi casi a las 7 y media de la mañana, seguimos en Onda Cero, más de uno, donde Alcina. El objetivo que tenemos esta semana es la de la ralentización, seguir bajando el porcentaje de incremento de cifras. El Colegio de Enfermería de Madrid sigue a la espera de una respuesta del Ministerio de Sanidad a su petición de que se les autorice comprar material de protección para estos profesionales. El Colegio de Enfermería El Colegio de Enfermería de Madrid 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 El Colegio de Enfermería de Madrid